En medio de todas las novedades que estamos encontrando en Expo Agro, acá en el stand de YPF Agro encontramos una muy particular, un nuevo lubricante, producto típico de la petrolera, que permite una mejor performance a maquinarias típicas del campo. Maquinaria agrícola que a veces tiene una intensidad de trabajo, que hace que por ahí esos motores estén más exigidos. Bueno, YPF está lanzando aquí en esta Expo Agro 2024, que además lleva su nombre por el compromiso de la empresa con esta mega muestra del campo. Y tenemos el lubricante Extra Vida XBA 300, que permite esta posibilidad de que los motores aguanten un poco más. Ya sabemos de las exigencias del trabajo en el campo, a veces muy duro para la máquina agrícola, los tractores especialmente. Pero por supuesto, YPF, como venimos contando, tiene un compromiso cada vez más interrelacionado con el campo. Esto de que tiene prácticamente una estación de servicio en cada pueblo, también se refleja en un servicio a los productores en toda el área agropecuaria de la Argentina. Tiene mucha presencia. Y en ese sentido, está potenciando su programa Suma YPF Agro, que entre otras cosas, permite una atención personalizada para que cada productor pueda medir el nutriente, el fertilizante que necesita cada cultivo para mejorar la performance del campo. En esta Suma YPF Agro tuvo participación el propio presidente, Horacio Marín, que destacó esta interrelación entre la vaca muerta típica del sector petrolero y la vaca viva que se vive acá en esta bioeconomía que luce con todo su esplendor en Suma YPF Agro 2024. En definitiva, esta interrelación creciente de YPF con todo el sector agropecuario tiene que ver con eso. Conseguir brindando sus típicos combustibles, lubricantes, lubricantes para todas las tareas del hombre de campo, para el uso de la maquinera agrícola, e ir sumándole cada vez más con su departamento de YPF Agro todo lo que tiene que ver con fitosanitarios, con fertilizantes, para que en combinación se dé un servicio integral en todo el país, en cada punto de la Argentina, y que ese productor sea cada vez más eficiente en su producción.